La Nota Económica en Noticias Urabá Con el patrocinio de Prefabricados y adoquines de Urabá Prefa Urabá Buenos días La preocupación del sector financiero por incentivar el hábito del ahorro en los más pequeños Ha traído consigo que los bancos lancen al mercado productos con beneficios especiales para ellos Que tienen como objetivo no solo enseñarles a ahorrar, sino también formalizar ese ahorro De acuerdo con las cifras más recientes de Asobancaria En el país hay cerca de 1.2 millones de niños y jóvenes menores de 18 años Que tienen una cuenta de ahorros Y según los cálculos, esta cifra representa cerca del 8% de la población total del país Desde el punto de vista económico, siempre va a ser importante incentivar el ahorro en toda la población Porque son los mecanismos que a futuro se van a convertir en inversión No solo en el largo plazo, ni de forma individual, sino en general para todo el país Los países más ahorradores son los que después pueden tener mayor inversión Lo que se traduce en tasas de mayor crecimiento a través de tener crédito más barato con intereses menores Con el auge de la necesidad de la educación financiera Los bancos se han puesto las pilas para tener cada vez más usuarios En lo que algunos llaman segmentos especiales Educar en inteligencia financiera a los niños, a los menores, desde ya Les evita eventuales problemas financieros en el futuro Soy Carlos Vanguero, feliz día para todos